¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Como Alan Que podemos fichar Para esta misma temporada Lo que estoy viendo es Que me han cambiado esto Vale, vale, vale Este es el orden normal Como veis Estos son Todos estos jugadores Me dijiste por ejemplo Koke Ya sé que Koke acaba el contrato Pero además lo teníamos En el centro de traspasos Y lo vimos en el episodio anterior Que Koke es que no se quiere mover Y jugador es que no se quiere ir De su equipo Y eso pues Sinceramente no he mirado A los jugadores de hoy De hecho los acabo de buscar A todos los que me habéis dicho Y no he mirado nada Pero veis por ejemplo Munir pues no se quiere ir Andreas Pereira Pues no se quiere ir Radoya No sabemos lo bastante De este jugador Pero bueno Radoya podría venir gratis Jordi Lukaku parece que también Veis por aquí por ejemplo Ramsey no Vemos que Almirón Tampoco quiere irse Víctor Ruiz Pues sí que habría Alguna posibilidad Dani Alves también podría venir Este equipo no vendrá Este jugador Ya que es demasiado importante Para el club Pero se lo puedo fichar gratis Que me da igual Que no lo vendan ¿Sabes? En fin Como veis he metido A todos los jugadores ¿Vale? Y hay algunos que se quieren ir Y otros que no ¿Vale? Así que Nada Vamos a ir empezando Por estos jugadores gratis El primero de todos Que me habéis dicho Es Munir Que además ha sido repetido ¿Veis que no? Tenemos a Andreas Pereira Que tampoco El primero real ¿Vale? El primero real Que sí puede venir O que parece que sí puede venir Es Radolla ¿Vale? Jugador del Celta 76 y media de inicio No sé cuánto tendrá ahora Tiene 81 de potencial Tiene 25 años Y cobra 22.000 En el Celta Vale Importante saber cuánto cobra Porque ahora vamos a tener que ofrecer Si cobra 22.000 en el Celta A ver Vamos a ver Igual propone Igual propone Algo El representante A ver Radolla con esa valoración Rotación Incluso importante El rol que puede tener Ostias Me parece un poco exagerado A ver Le puedo poner importante No Quiere Quiere ser clave Pues nada Quiere ser clave Vale Pues le vamos a poner rol de clave A Radolla Igual tiene 77 78 de media No sé No sé cuánto ha podido subir Empieza con 76 Vale Vuelvo a recordar Vale Vamos a firmar a este jugador Cuando pide tanto Entiendo que es porque Porque lo vale Vale Vamos a entender que es porque lo vale Le vamos a firmar 4 años No le vamos a poner una cláusula de rescisión No quiero que tenga cláusula a este jugador Y llega el momento sueldo El momento sueldo Que A ver El momento sueldo Radolla Tened en cuenta que está pidiendo un cuarta inglesa Vale Tened en cuenta que está pidiendo un cuarta inglesa Eh Cobra 22.000 Si le pongo 20.000 Y una prima de 200 Igual no hace Acepta Pero Tanto como para rechazarlo Y olvidarse No creo ¿No? Vale Vale Pide cobrar 22.000 Que es lo mismo que cobra Y además una prima Por marcar 5 goles De 130.000 euros Que vamos A aceptar Radolla Primer fichaje de este episodio Vale No sabemos que valoración tiene Bueno no sabemos que valoración tiene en este momento De inicio como he dicho antes 76 Así que estará entre 76 y 78 Vale Por ahí andará ahora mismo Y tiene 81 de potencial Vale Es un jugador Que en el centro del campo nos puede aportar bastante La próxima temporada Vamos a continuar ¿Vale? El siguiente A ver De hecho voy a quitarlo de aquí Puedo quitarlo de aquí ¿Verdad? Sí El siguiente Vamos a ver quién es Porque el siguiente creo que era Jordan Lukaku ¿Vale? Jordan Lukaku parece que es el siguiente jugador Que estaría dispuesto a venir ¿Vale? Jordan Lukaku aparece como medio izquierdo Sí Podría jugar como medio izquierdo Puede jugar como lateral izquierdo Y os comento 23 años ¿Vale? Bueno 23 años No sé si habrá cumplido los 24 ya Sí Ha cumplido los 24 Vale 77 de media de inicio 81 de potencial ¿Vale? Igual que Radoya Y este jugador sí que cobra bastante más Hombre Tal Alaccio Alaccio es un equipo de mayor nivel ¿No? Relevancia clave Pues sí Supongo que sí Le tenemos que afirmar eso Años de contrato Le vamos a poner 3 Ha pedido 2 Ya sabéis que siempre se puede negociar Uno arriba o uno abajo No le vamos a poner cláusula Y llega el momento sueldo Este jugador cobra 39.000 ¿Vale? Vamos a intentar con 32 32 y le vamos a meter 350 de prima ¿Vale? Por favor A ver Yo entiendo que no te estoy pagando Lo mismo que te paga Alaccio Pero no No te enfades ¿Vale? No te enfades Vale No se ha enfadado Y de hecho No es que no se haya enfadado Es que ha aceptado Jordan Lukaku Nuevo fichaje para el equipo ¿Vale? De momento Radoya y Jordan Lukaku ¿Vale? Dos fichajes interesantes Vamos a ver por el siguiente Y el siguiente Ramsey veis que no Almiron veis que no Pues el siguiente puede ser Víctor Ruiz ¿Vale? Víctor Ruiz Voy a buscarlo Y os comento Números de este jugador Víctor Ruiz 82 de inicio 83 de potencial 29 de años O 30 29 tiene aún Y 43.000 de sueldo Un poco más incluso Que Jordan Lukaku ¿Vale? Elevancia clave Evidentemente ¿Vale? Es evidente Aún no tiene los 30 años Lo que me gusta Porque No creo que haya bajado De media Y de hecho Tiene 83 de potencial Tiene más potencial Que valoración En el momento de inicio ¿No? Así que Es un jugador interesante Quiere cobrar 31.500 Bastante menos De lo que cobra En el Villarreal Quiere una prima De 290.000 Que no es mucho Y otra prima Por portería cero Que parece que no le puedo pagar Vaya 10 partidos de portería No No, no, no Es que no le puedo meter No le puedo meter bonificación No No es que no le pueda meter bonificación Es que ni siquiera puedo pagarle Uff Eh Uff 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 Está complicado el tema Está complicado el tema Está complicado el tema Sí Está complicado A ver Uff No esperaba llegar En esta situación A la negociación Uff Uff Eso está complicado Esto está Esto está muy complicado Esto está muy complicado Tío Hay que bajarle a la prima Y hay que subirle esto Todo lo que podamos Le vamos a mandar esto No creo que vaya a aceptar No No me lo creo Tío Mirad que miseria Tío Vale Vamos a meter aquí 30.000 Y ahora Todo lo que tengamos Para la prima de contrato Vale Que no sé cuánto será 233 No puedo pagarte más Lo siento mucho De verdad A ver Si yo entiendo que tú quieres cobrar 33.000 Si yo lo entiendo Vale Si yo entiendo que tú quieres cobrar 33.000 Te voy a poner 32 Y todo lo demás A la prima de contrato Porque es que no tengo más Tío Que te estoy dando todo el dinero Que tengo Víctor Ruiz De verdad Nos acercamos Nos acercamos Me ha bajado 500.000 Bueno 500 Me ha bajado 500 Me ha bajado 500 Pero es que Seguimos estando bastante lejos Seguimos estando bastante lejos 32 Es que no te puedo dar más de 32 32 Y la prima de contrato esta Que está al máximo Que es de 185.000 Necesito tiempo Pues Aquí lo vamos a dejar de momento El tema de negociaciones Vale Nos hemos quedado hoy a medias Con Víctor Ruiz Pero es que no No podemos No podemos tío Tenemos alguna ronda de copa Algo Algo que nos pueda dar Algo de dinero tío No tenemos copa No tenemos copa Estamos fuera ya de todas las copas tío Parece que sí Parece que estamos ya fuera de todas las copas Pues nada Tenemos el primer partido del episodio Contra Augsburgo Vale No he mirado el partido de hoy Sinceramente Eh No Contra Augsburgo No me apetece jugar Jugaremos contra Genoa Que es un equipo pesado Bastante pesado Y sin más Vamos con el equipo titular Contra Augsburgo tío Venga vamos Oye Estamos con el tema fichajes y tal Pero tenemos que terminar esta temporada Y tenemos que intentar conseguir el ascenso Porque además me habéis dicho Que hay posibilidades De que cuando ascendamos Haya jugadores que quieran venir Veremos Veremos Intentaremos Pero ya habéis visto que de presupuesto Estamos ya cortísimos tío Estamos ya limitados No lo siguiente Ha marcado Smith Ha empatado Szymanowski Marca el Zar Y nos hemos puesto por delante Contra Augsburgo Ojo eh Ojo ni tan mal eh Ojo ni tan mal Sale Homero Ojo Nos lo llevamos eh Nos lo llevamos Claro que si Nos llevamos los 3 puntos De Augsburgo Perfecto tío Hemos hecho bien en no jugar este partido Si hubiese perdido Habría dicho que había hecho mal Pero Como he ganado Pues evidentemente hemos hecho bien Muy bien Victoria y liderato eh Victoria y liderato Vale Porque empezamos la temporada así regular Nos ha pasado un poco como con el Leicester ¿No? Con el Leicester La primera temporada de la Superliga Mundial Empezamos así como regular Y al final acabamos ascendiendo Si no me equivoco acabamos segundos Y aquí pues bueno Hemos empezado regular Y ahora mismo estamos primero ¿Vale? Yo no sé que va a pasar Queda mucho Pero ahora mismo estamos primero Si eso es bueno Inaceptable Inaceptable No te lo puedo pagar tío Es que no se lo puedo pagar Es que no tenemos dinero No tenemos dinero tío Para pagar eso Lo que quiere cobrar son 30 y A ver Quiere cobrar 32 y medio 32 y medio Y mirad lo que nos sobra ¿No? Así que bueno Es lo que ya habéis visto en la negociación Es que no nos da para más Va a tener que esperar Lo de Víctor Ruiz va a tener que esperar Es posible que si rechaza ahora Acabe firmando por otro equipo Pero es que tampoco podemos hacer más Se anuncia el manager del año Guardiola Bueno Pues vale Vamos a dejarlo en que vale Sin más El GEN ha ofrecido 3 millones por Brahim Díaz A ver Brahim Díaz no tiene intención de venir a nuestro equipo Pero si de irse a la Liga Belga ¿En serio? Dice que no quiere moverse de club en estos momentos Pero le llega una oferta del GEN Y si por lo menos se escucha la oferta Pues no sé Me parece muy raro Brahim ¿Qué es esto? Mira, mira Ahí está negociando No, no Capaz de irse a alguien Capaz de irse a alguien En fin Vamos a continuar Tenemos partido contra Boca Y sin más con el equipo titular No hay partido entre semana Ya pocos partidos entre semana vamos a tener Vamos a tener pocos Porque estamos en Fuera de todas las copas Estamos fuera de todas las copas Ya casi siempre vamos a tener partido único semanal Cosa que es mejor Porque así siempre juega el equipo titular Que al fin y al cabo Es el mejor Ha marcado Carrillo Se ha alesionado recio Hay bastante competencia en el puesto delantero Porque Roland ahora tiene un poco más de media que Carrillo Roland marca bastante goles en simulación Pero es que Carrillo también Es que Carrillo también Y después aparece Michael Santos Que es el tercero Y marca goles Y fristamos a Alain Y hace un buen partido Hay competencia Vale, hay competencia Y después tenemos a Enesiri Que juega en la banda Pero puede jugar de delante al centro Creo que ha habido bajada de media Enesiri creo que había subido a 75 Puede ser O que estaba bastante cerca de 75 Y ahora de repente está en 74 Ya sabéis Los bugs estos de mierda de la última actualización Que no parece que vayan a arreglar Recio tres días fuera Enesiri decepcionó no estar desde el inicio No eres titular Tienes que ser consciente de eso Estamos a 5 del Augsburgo Que por cierto El Augsburgo es el segundo O sea, es que Hemos ganado 1-2 al Augsburgo Que es Un claro rival Por ascender Fin de la negociación con Víctor Ruiz De momento vamos a esperar Si que es verdad que igual a Víctor Ruiz no podemos Pero a otro jugador más barato Si Pero vamos a esperar a ver si podemos traer a Víctor Ruiz Si vemos que se acaba el mercado Y que no podemos traer a Víctor Ruiz Pues entonces si buscaremos a otro Pero ahora mismo vamos a dar un poco aquí de pausa Vamos a ver que se puede hacer Es que realmente no sé si tenemos algún jugador para vender Ahora mismo dudo mucho que tengamos un jugador para vender Tenemos a Alain Tenemos aquí a Julio Gutiérrez Julio Gutiérrez lo que pasa es que no sé que potencial tiene Claro es que aquí está Julio Gutiérrez Pero Julio Gutiérrez que tiene potencial máximo, potencial mínimo No se sabe nada de este jugador Y después tenemos por aquí Mira sí, pues tenemos a Mauro dos Santos transferible Y costará una mierda, 925.000 Pero esos 925.000 nos vendrían muy muy bien Para atraer jugadores Eso nos vendría muy bien para atraer jugadores Y después del resto Veis que no puedo poner los transferibles Porque son recién llegados al equipo Bueno, a Julio Gutiérrez sí, pero A Julio Gutiérrez no sé, le vamos a dar una oportunidad Lo vamos a poner excedible por lo menos Después tenemos aquí a Lombo que se va No puedo venderlo Ni lo voy a renovar porque no me interesa Tiene un potencial malísimo Y ya está, tío Es que realmente no hay más jugadores, tío La clave es Mauro dos Santos Si vendemos a Mauro dos Santos Podemos traer uno o dos jugadores A ver, tenemos aquí informes Sobre varios jugadores Los que me habéis visto Y aquí tenemos un informe del ojeador Vale, venga, vamos a echarle un ojo A ver Lujito, eh Hostia, solo he sacado uno más de 90 de potencial, eh En fin, por lo menos hemos sacado uno Y estará por aquí Y por aquí, bueno, hay jugadores malos Ya los sacaremos No nos cuesta nada tenerlos aquí Y de momento hay sitio Así que no hay problema Vamos a seguir 35.000 de presupuesto salarial Hemos ganado ahí algo No sé de qué Si ajustamos esto Ya se ponen 2.20, eh Ya se ponen un poco más Pero seguía pidiendo Creo que eran 32.500 Y 280.000 Lo que pedía Víctor Ruiz Llevamos 15 minutos de episodio Podríamos seguir y jugar contra Independiente Vamos a seguir y jugar contra Independiente, tío Y así no paramos en el mercado ¿Vale? Vamos a jugar el partido contra Independiente Que ya es el primero fuera de mercado Y sin más A ver Lo bueno es que hay jugadores A los que podemos fichar Fuera de mercado, ¿vale? Estos jugadores que acaban contratado Acaban contratado hoy Y acaban contratando cuando estemos fuera de mercado Vamos, como si los fichamos el último día Antes de que acabe el contrato Vendrían gratis ¿Vale? Es lo bueno, ¿no? Estamos en el mercado Lo suyo es ficharlos dentro del mercado Pero también lo podemos hacer cuando acabe Ha marcado la padula Para que no ha empatado Carrillo Otra victoria fuera Sería la hostia, eh Yo lo comento Yo lo comento Martínez Cuarta Y el Gemark Te ha sobrado ese gol, eh Te ha sobrado ese gol Y el Gemark Te ha sobrado completamente, eh Bueno, 2-2 contra Genoa No es malo el resultado, ¿vale? Genoa es un equipo pesado Es un equipo bastante pesado Objetivo de 30 partidos Llevamos ya 30 partidos Por lo que dice ahí Y somos líderes Somos líderes en liga Me gusta ¿Vale? Me gusta eso Llevamos 30 partidos de liga Y son 46 Si no me equivoco Quedan 16 aún Queda bastante Queda bastante Y puede pasar cualquier cosa Pero ahora mismo Estamos en buena situación Oye, estar primeros Es bueno ¿Vale? Todo el tiempo que estemos aquí arriba Va a ser muy bueno Seguimos avanzando Llegamos al final Prácticamente ya del mercado Tenemos informes Más informes Vamos a ojearlos Eh... Bueno, vamos a ojearlos No, no vamos a ojear nada ¿Para qué? Es una tontería Ponernos a ver informes Mira, tenemos valoraciones De Radoya y Orda Lukaku Eh... Vamos a mirar Qué valoraciones tienen Pero vamos No hay que mirar informes Directamente entramos aquí Ahí lo vemos A ver Eh... Radoya 77 tiene Lo que he dicho yo Entre 76 y 78 Pues 77 Y Orda Lukaku Tiene 77 Sin más No... No tiene más de lo que tenía Y aquí pone los salarios Salario semanal Los salarios semanales Que pone aquí No son los que pone FUTBIN En... SoFIFA, eh Aquí pone que Radoya Cobraba 34.500 Y Orda Lukaku 31.500 En fin Da igual Vamos a continuar Con... Eh... Con el último día de mercado Último día de mercado En el que ¿Podemos hacer algún fitaje? Pues... Vamos a ver ¿Algún fitaje podemos hacer? Vale, algún fitaje podemos hacer Lo que no vamos a poder hacer Es traer a un jugador De estos jóvenes Eso va a ser casi imposible Pero si algún jugador Para la próxima temporada Puede venir Eh... ¿Víctor Ruiz era buena opción? Sí, quizá era buena opción Pero... Ojo Ojo porque se abre la posibilidad De Arjen Robben ¿Veis? ¿Veis? Yo confiaba Yo confiaba En que algún jugador de estos Se abriese a negociar Y el que se ha abierto a negociar Es Arjen Robben Ni más ni menos El jugador ya ha firmado Un precontrato con otro club Ah mira Ramsey se ha ido a la lluvia Pues a Ramsey lo vamos a quitar de aquí A Ramsey lo vamos a quitar de aquí Porque ya no hay ninguna posibilidad De traerlo Y después ¿Qué más? ¿Qué otras posibilidades teníamos? Teníamos aquí la posibilidad De Víctor Ruiz Ya habéis visto que no Que es imposible Tenemos a Dani Alves Dani Alves me tira para atrás Porque tiene 35 años Tenemos a Mercado Mercado no se quiere mover Vaya Tenemos a Remo Freuler Que me habéis visto también Y después tenemos a estos jóvenes Los jóvenes no vamos a poder traer ninguno Porque tenemos 200.000 ¿Sabes? Con 200.000 lo da Para traer a alguien gratis Pero no para fichar a un jugador de estos A ver Si no nos da para Víctor Ruiz Seguramente No nos va a dar para Robben También es eso una realidad Pero por intentarlo No perdemos nada Y también os digo Si lo intentamos con Robben Y no podemos ficharlo Vamos a esperar Vamos a esperar Y lo vamos a intentar traer Antes de que acabe la temporada Roll clave Duración un año Vamos a intentar ponerle dos Ojo porque Robben Robben es jugador top Robben es jugador top Claro Si yo os iba a saber Que se va a abrir la posibilidad de Robben Pues ni traigo a Rodoya Ni traigo a Jorda Lukaku No es evidente ¿Cuánto puede cobrar Robben? 30.000 Es que no puede cobrar más 30.250 Es lo que tengo Lo quieres Lo dejas No lo quiere Me parece normal Pero es que yo no tengo más presupuesto Bueno La posibilidad de Robben está ahí ¿Vale? Esta es la posibilidad de Robben Esta es la posibilidad de Víctor Ruiz Y como no hay prisa Porque como he dicho Podemos fichar a estos jugadores Cuando acabe el mercado Vamos a esperar Y no vamos a traer a nadie más ¿Vale? Está por ahí Freuler Para Víctor Ruiz Parece que no nos va a llegar No Y diría que lo único que queda Por traer Es Es Freuler ¿No? Pero vamos a esperar Vamos a esperar Porque tenemos ahí la posibilidad de Robben Tenemos la posibilidad de Tenemos la otra posibilidad de Bueno Algún día lo diré Joder De Víctor Ruiz Víctor Ruiz Joder Y tenemos ahora una oferta Por Ezequiel Muñoz Oferta interesante Por Ezequiel Muñoz ¿Eh? Retazuela del Feñero Pero ahora mismo Este jugador es cuarto central Ya habéis visto Que no quedan muchos partidos Para el equipo suplente Porque vamos a tener Prácticamente casi siempre Un partido por semana Vamos a pedir dinero Por este jugador ¿Vale? Vamos a pedir dinero Por este jugador Y vamos a ver Si conseguimos venderlo Porque además Tenemos a Mauro dos Santos Al que no hemos vendido Y a unas malas Pues un partido dos Que tendrá que jugar El equipo suplente Pues lo juega Mauro dos Santos En vez de este jugador Hay interés por Al Miró El Inter de Milán Claro Pues es que si no tiene interés En venir a mi equipo No puede hacer nada Y tenemos una oferta de cesión Ahora por el Del Waterford Por un momento Me había parecido leer Watford Pero no, no Es el Waterford Y vamos a poner a este jugador Vamos a forzar el bug Para que este jugador Salga cedido Así nos ahorramos su sueldo Y mejor para todos Lo estaba buscando Tío, no lo encontraba Madre mía Estoy Estoy cieguísimo Vale, ponemos este jugador Transferible Para que se vaya cedido Nos ahorramos su sueldo Y algo más que ganamos ahí Porque además Este jugador no iba a jugar Uf Quizá debería haber puesto Una cesión de seis meses Eso sí he fallado En eso sí he fallado Tengo que reconocerlo Ha retazado la cesión Bueno, pues parece que el bug No siempre funciona Funciona bastante Pero no siempre Tenemos cuatro mensajes Vamos a ver qué nos cuenta Hay interés por Mata Va a firmar un precontrato Con Valencia Vaya Tenemos una oferta De traspaso por Gutiérrez Al que no quiero vender Y tenemos una oferta De dos millones Por Ezequiel Muñoz Oferta que vamos a rechazar Que vamos a aceptar Perdón Y por Julio a Gutiérrez Voy a rechazar Ahora mismo no sé Qué potencial tiene este jugador Por eso no voy a venderlo Por esa miseria Vale Pues Ezequiel Muñoz Parece que se va a ir Y si nos dan el dinero Antes de que acabe el contrato Pues firmamos ahora mismo Robben Y lo que voy a hacer Es poner a este jugador Otra vez Cedible Vamos a poner otra vez A este jugador cedible Y con esto Vamos a avanzar Quedan dos horas en mercado Igual no hay partido hoy No os enfadéis Queda una hora Vale Queda una hora Y se va a acabar en mercado Lo que va a provocar Que se interrumpa la negociación Con Ezequiel Muñoz Que Ezequiel Muñoz Se quede en el equipo Y que Y que nos jodamos Y no podemos fichar a Robben Pues muy bien Pues muy bien Oye pues me parece maravilloso Raúl García Seis semanas fuera Bien Maravilloso Informe del filial Me da absolutamente igual Y el partido contra el independiente Que seguramente Vamos a ver En el siguiente episodio Vale Lo siento mucho Hoy no tenéis partido Pero bueno Ha sido un episodio con el mercado Casi fichamos a Robben Casi fichamos a Víctor Ruiz Hay que esperar Vale Hay que esperar Para poder traer a estos jugadores Si es que vamos a poder traer a alguno Que no lo sé Ha acabado el mercado de invierno Y ahora es el momento de mirar Si hay algún jugador Que tenga algún interés Mata voy a quitarlo Porque ya ha firmado un precontrato Pero vamos a mirar A algún jugador que pueda tener interés En venir A algún jugador nuevo Quiero decir Almirón también ha firmado un precontrato Ya con el Inter Víctor Ruiz Sigue siendo el Villarreal Vale Sigo pudiendo negociar con él Puedo negociar con Alves Puedo negociar con Freuler Y puedo negociar con Robben Supongo Cuando se le quite El enfado En fin Si conseguimos vender a algún jugador De aquí a final de temporada No Es que ya no podemos Ahora sí que no podemos Tío Porque Ya Aunque vendamos a un jugador El dinero de ese jugador No nos lo dan hasta la siguiente temporada Así que ahora mismo La opción es Fitar a Alves y a Freuler O a uno de los dos O ya veremos O ya está Porque realmente El premio de ganar la liga O de O de la clasificación de la liga Yo creo que no nos dan nada De todas formas Esperaremos ¿Vale? Esperaremos a este partido de River Que es el último De la liga Y Si después de ese partido Vemos que nos dan algo de presupuesto Por ganar la liga O por ascender O por estar en playoff O por lo que sea Pues intentaremos traer algún jugador más Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau